bien la reflexión está basada en el libro de la primera epístola que escribiera el apóstol san juan en el capítulo 1 el versículo 5 que nos dice y esta es la promesa que oímos de él y os la anunciamos que dios es luz y en él no hay tinieblas una reflexión que vamos a hacer en este momento y le vamos a hacer a este texto de una exeje si vamos a estudiar la homilética de este texto pero no tenemos todo el tiempo para hacerlo pero queremos decirle que vamos a hacer estas dos cosas por lo tanto para saber que es lo que juan quería decir aquí tenemos que preguntarnos quien lo escribió y como hemos dicho esto lo escribió el apóstol juan y juan está afirmando que lo que oímos de él lo anunciamos que dios es luz y en él no hay tinieblas muchas veces a nosotros no le vamos a preguntar al versículo cuando lo escribió podíamos hacerlo pero no vamos a pasar mucho de tiempo y para que lo escribió pero vamos a quedarnos con que lo escribió juan pero yo le invito para que ustedes nos sigan con la lectura porque a veces alguien viene y nos da un informe de otra persona y a veces nosotros dudamos si esa persona está en lo correcto o no ahora mismo ahora mismo si salimos a la calle y sucede un accidente todos nosotros los que estamos allá afuera lo vimos lo oímos y lo contamos ¿verdad? aunque no todos lo vamos a contar de la misma manera no todos vamos a narrar el hecho de la misma manera mucho menos si cuando salimos y vemos el accidente notamos que uno de los involucrados es mi vecino o uno de los involucrados es mi amigo y mucho más si uno de los involucrados es mi familia todo eso cambia entonces Juan nos está diciendo categóricamente que dios es luz y en el no hay tinieblas tristemente la humanidad si algo bueno nos pasa muchas veces nos olvidamos de darle la gloria a dios muchas veces nos olvidamos de darle las gracias a dios pero que no nos toque lo malo si nos toca algo malo entonces la culpa es de dios entonces queremos bajar a dios desde el cielo y ponerlo frente a nosotros y decirle donde tu estabas cuando esto sucedió dios que tu estabas haciendo cuando esto sucedió porque sucedió esto no dicen que tu eres bueno no dicen que tu eres amor porque y porque y queremos juzgar a dios nosotros pero Juan nos deja a nosotros claro en este versículo que nada malo que suceda en este mundo viene de dios porque dice que dios es luz y en el no hay tinieblas ahora juan porque tu lo dijiste quien era juan vamos a hacer la otra pregunta del versículo quien era juan cuando leemos en el libro de mateo cuando dios cuando jesús llamó a juan para ser discípulo dice que a él y a jacobo su hermano le puso por sobrenombre buanerges que significa hijo del trueno por lo tanto Juan no era una blanca palomita Juan no era una persona de carácter dulce amable cariñoso no era una persona bien portada Juan era un hijo del trueno y yo cuando analizo el hijo del trueno yo me imagino que la biblia y jesús buscaron y el espíritu santo al inspirar a los a juan al escribir esta palabra y a mateo al escribir esta descripción de jesús de el sobrenombre que se ganó juan y su hermano buscarían una palabra que tuviera el significado de lo terrible lo tormentoso lo malo lo difícil de carácter de esta persona pero una palabra que la biblia pudiera soportarla sin que dejara de ser biblia pero sin que dejara de expresar la realidad de estos dos hermanos que como nosotros sabemos cuantos incidentes en su vida hay registrados en la biblia en la biblia hay registrado muchos incidentes que a veces algunos se los culpamos a Pedro pero no, no fue Pedro porque Juan y su hermano fueron los que dijeron señores entonces están burlando haga que caiga fuego del cielo o que vengan los ojos y se los comen como hicieron cuando el día lo pidió Juan y su hermano pidieron uno a la derecha y uno a la izquierda Juan y su hermano eran terribles pero ahora Juan dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas pero vamos a ver el versículo 1 quien era porque Juan lo dice dice Juan número 1 te estoy explicando en este libro de primera de Juan te estoy explicando lo que era desde el principio así que Juan está basándose en este libro de primera de Juan y le invito a su casa a leerlo porque es un libro corto le invito a leerlo para escudriñarlo para que yo le esté explicando a ustedes lo que era desde el principio y era desde el principio porque lo hemos oído así que Juan no está diciendo otra cosa sino que cosa lo que él oyó ¿de quién lo oyó? de Jesús con quien él andaba después sigue diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos no le estoy diciendo lo que me dijeron lo que alguien cree que pasó no le estoy contando lo que hemos visto con nuestros propios ojos como decimos ahora los modernos con estos ojos que se los van a comer los gusanos ¿verdad? Juan está convencido que está contando una historia y está afirmando que Dios es luz y que en él no hay tiniebla porque él lo miró con sus propios ojos que aunque Jesús le puso por sobrenombre hijo del trueno lo amó tanto que después llegó a ser el discípulo amado y sigue rectificando todavía lo que hemos mirado bien no sé cómo dice la versión suya así que no solo él dice lo que hemos visto con nuestros ojos sino también ahora dice lo que hemos mirado bien no fue que pasé yo miré y creo que es esto no es que me dediqué a mirar bien quién es Jesús me dediqué a mirar bien quién es Dios por lo tanto yo estoy seguro que en él no hay tinieblas y que él es luz porque yo lo miré bien pero todavía sigue ampliando para que vean la fuerza que tiene dice y nuestras manos le han tocado pues hermanos no hay una convicción más grande que la de Juan señores le estoy diciendo a ustedes Dios es luz y en él no hay tinieblas número uno porque lo era desde el principio número dos porque lo he visto número tres porque lo he mirado bien número cuatro lo he visto con mis propios ojos y número cinco mi mano lo tocó qué convicción tenía Juan de que Dios es luz y en él no hay tinieblas y en el versículo dos todavía sigue diciendo porque la vida es manifestada y también lo vimos y testificamos y os mostramos la vida eterna la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido así que todavía en el versículo dos Juan sigue otra vez confirmando hermano lo que le estoy contando acá no es cuento de aves lo que le estoy contando acá no es una historia lo que le estoy contando acá es algo que yo he visto que lo he mirado bien que lo he tocado que lo vieron mis propios ojos eso es lo que le estoy contando que Dios es luz versículo tres lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesús el Cristo así que viene la convicción de Juan número tres en el versículo número tres lo hemos visto lo hemos oído lo hemos anunciado para que tengáis comunión con nosotros y para que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesús así que Juan está buscando que haya comunión entre nosotros en otras palabras Juan está buscando que haya unidad entre nosotros porque Dios es luz y termina diciendo en el versículo cuatro y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido fíjense ahora Juan lo que está implicando en el versículo cuatro miren señores Dios es luz y en Dios no hay nada de tiniebla y se lo digo porque lo vi se lo digo porque lo miré bien se lo digo porque desde el principio se lo digo porque yo lo toqué se lo digo porque yo lo anuncio y porque estoy contento con lo que estoy anunciando se lo escribo para yo estar contento de que se lo escribí ustedes es el gozo de Juan estoy contando de alguien que cambió mi vida que cambió mi vida de ser hijo del trueno a ser el discípulo del amor de ser el hombre que dijo en aquel momento que caiga a fuego del cielo lo consuma que se abra la tierra y se lo traiga a todo a decir mis hijos estas cosas escribo para que no te crees pero si al mismo viene el pecado abogado tenemos para que que transformación por eso él sentía el gozo de que de contarlo él sentía el gozo de contarlo porque porque él lo había visto lo había vivido lo había tocado o sea estaba con él y dedica tres textos de primera de Juan simplemente decir lo que estoy contando en este libro lo vi lo miré bien no es que yo lo miré bien yo lo examiné bien esto que yo estoy contando hermanos yo lo viví lo miré con mis propios ojos yo lo toqué y eso es vida y es vida eterna yo recuerdo hace muchos años atrás cuando llegué a este país solo y entonces yo apliqué por asilo político y como estaba recién llegado tuve que ir a a inmigración fuera de Oklahoma pero me dijeron llévate un traductor así que yo estaba pidiendo asilo político por haber sido perseguido religiosamente haber perdido mi trabajo no haber podido seguir estudiando y me llevé al traductor y el traductor fue allí conmigo y entonces me nos metieron en un cuartito allá y llegaron dos creo yo que eran abogados jueces yo no sé que lo que eran el problema que se sentaron allí por el rostro de uno de los dos yo sabía que hablaba español y que no debía haber llevado ningún traductor porque si hay uno que habla español pues para qué yo voy a hablar con un traductor pero bueno yo pidieron que fuera con un traductor y fui con un traductor el traductor amigo mío nos conocíamos desde Cuba así que me sentía confiado con haber ido con un traductor cuando ellos me preguntaron que si yo podía explicar algún caso por lo cual yo me sentía amenazado y yo dije sí, cómo no y conté la historia de dos hermanitos que yo había bautizado allá en Cuba que se pusieron a a vender cuando empezaron en Cuba después de una novera que dieron de un merolico que no sé qué y empezaron a vender comida iban al campo y venían y vendían comida y a todos los demás que estaban vendiendo con ellos la policía no le hizo nada pero a ellos dos le dijeron con ustedes ser apentita el séptimo día lo maltrataron y yo estaba ahí porque había ido al mercado a buscar malangas para la hija mía que siempre estaba enferma y yo vi todo traté de ayudarlo traté de intervenir y él estoy contando esa historia dando todos los lujos de detalle y el traductor en una en vez de seguir traduciendo lo que yo digo se vira para mí así y me dice ¿qué le estás contando? es una mentira es algo que tú soñaste es algo que tú crees que te contaron y digo no, lo vi yo con mis propios ojos porque yo estaba ahí yo tuve que hablar por ellos para que no le hicieran más daño cuando yo dije así si él fue a traducir que no tradujo todo exactamente como él se lo dijo yo vi que uno de los dos el que yo sospechaba que hablaba español se confió porque vio la firmeza yo creo que a lo mejor si no le hablaba pero con la convicción que yo le dije oye lo que yo estoy diciendo yo lo vi y yo estaba ahí yo creo que ese objeto le dijeron ese hombre no está diciendo y esto es lo que está pasando aquí con Juan Juan no está diciendo mentira Juan está diciendo oiga lo que yo le estoy contando a ustedes de que Dios es luz y que en él no hay ninguna tiniebla el problema es que yo lo estoy diciendo porque así es desde el principio lo estoy diciendo porque lo oí porque lo vi porque lo miré detenidamente lo miré todo bien y lo toqué entonces Juan está convencido de que Dios es luz y si algo malo pasaba en su vida o algo malo pasa en tu vida y en la mía no es Dios es Satanás porque Dios es luz y en él no hay miedo ahora el gozo de Juan fue no quedarse callado con eso el gozo de Juan fue eso mismo vivirlo y eso mismo compartirlo porque él dice en el versículo 3 lo hemos visto lo hemos oído y lo hemos anunciado y en el versículo 4 dice y ahora lo escribimos para estar contento completamente para que mi gozo sea completo ahora la pregunta para nosotros en esta noche es ¿crees tú que de verdad Dios es luz? ¿lo crees porque te lo contó alguien o porque lo estás viviendo? ¿y lo crees porque te lo contó alguien frente a cualquier dificultad vas a decir bueno eso dice la Biblia Juan no dijo eso dice la Biblia porque Juan dice lo que era desde el principio y es verdad que la Biblia en el tiempo de Juan que ya estaba escrito desde Génesis hasta Malaquías dice que Dios es amor y muestra que Dios es amor Juan podía haber dicho no porque la Biblia lo dice Juan dice no es que la Biblia lo dice es que yo lo vi yo lo toqué yo lo miré bien yo estoy convencido de que Dios es Dios y tú y yo tenemos que estar convencidos de que Dios es luz y que Génesis pero para que nuestro gozo igual que el de Juan sea cumplido ¿qué tenemos que hacer? ¿qué dice Juan? esto que yo miré esto que yo oí esto que yo miré bien dice que me gusta porque Juan hace esa separación dice no solo lo miré sino después dice lo miré bien y lo anuncié y ahora ahora lo escribo para estar contento en Jesús hermano ¿qué vemos tú y yo con esto que hemos visto de Jesús en nuestras vidas? porque una experiencia personal con Dios no nos la quita nadie ni aunque estemos frente a las autoridades mayores de este mundo porque nunca podremos nosotros dejar de decir lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos vivido y lo que estamos anunciando cuando en esta noche nos comprometemos ante Dios no solo a saber que es luz sino a tener una experiencia con Él sabiendo que es la luz del mundo y es la vida eterna pero que no paremos de anunciarlo que no estemos contentos hasta que no lo estemos anunciando donde quiera que vayamos donde quiera que estemos de la manera que vivamos que la gente pueda mirar y decir este es un hijo de Dios este es un verdadero cristiano este no es como nosotros que andan hablando por ahí no este es de los que han visto a Jesús de los que andan con Jesús de los que anunchan con Jesús y su gozo es hablar de Jesús ¿cuándo queremos hacer esa decisión esta noche? de Jesús de que Dios es luz y en Él no hay viniendo Dios le bendiga son nuestros corazones porque Cristo Jesús vino al mundo a revelarte para que sepamos cuál es tu carácter y cuando Jesús viene a nosotros sentimos tu presencia en nosotros y es un gozo que hay en nuestras vidas que no podemos dejar de anunciarlo a otros de decírselo a otros que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla Señor ayúdanos para tener una experiencia cada día personal con Jesús de manera que podamos decirle al mundo lo que hemos visto lo que hemos vivido lo que hemos mirado detenidamente lo que hemos escudriñado lo que hemos tocado lo que hemos sentido ese toque de Jesús en nosotros para que otros puedan venir y también tener ese gozo en sus vidas para que descubran que contigo hay luz siempre y si algún momento tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte no hay nada que temer vamos con gozo porque tú vas a nuestro lado y estás guiando nuestras vidas hasta que te veamos cara a cara en la paz de este cristiano amén acompáñanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición y danos un sueño tranquilo y reposado en esta noche te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén Amigos les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus además les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo y de igual manera nos gustaría que siempre nos dieran un like un nos gusta y de esa manera compártanlo de igual modo con sus amigos también tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM transmitiendo desde aquí Lawton, Oklahoma también nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson aquí en Lawton, Oklahoma los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche sábados 9.30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de oración nos gustaría ser parte de ustedes así que por favor escríbanos dejen un comentario denos un like y nos gustaría saber de ustedes muchas gracias que Dios les bendiga gracias a las 11 a 10 de la mañana Gracias.